Si no hay cuerpo, ¿se puede acusar por el delito de homicidio? Veamos la respuesta. Ya aquella frase de que sin cuerpo no hay delito en Costa Rica no podríamos decir que esté vigente. Hay varios antecedentes en los cuales a través de pruebas importantes se puede determinar que esta persona sí cometió el delito y que el hecho de que no haya aparecido el cuerpo, digamos, no es lo más trascendental. ¿Qué otras pruebas pueden ser indicios importantes para acusarlo, además de las tres violaciones y la sustracción de la menor del delito de homicidio calificado? Veamos. Por ejemplo, esta persona le puede haber dicho a otra que fuera su cómplice para la sustracción de la menor o para el asesinato de la misma y esta persona no participa pero después sirve como testigo y dice que se le solicitó efectivamente y se sabía que la iba a matar. Entonces esa sería una prueba testimonial que puede servir para la condena. Pero pueden haber otro montón de pruebas periciales, pueden haber videos, pueden haber pruebas de tipo forense, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que sí podría ser condenado aunque el cuerpo no aparezca. El sospechoso de la desaparición de la bebé, Gabriel, enfrenta los cargos que lo exponen a la pena máxima del sistema judicial de nuestro país. Incluso si el cuerpo no aparece, a casa sola lo pueden acusar por homicidio. Toda la información la tiene Fabián Mesa. Adelante Fabián, buenas tardes. Buenas tardes Alonso, continúan los trabajos de búsqueda, el operativo por parte de los cuerpos de socorro. Sin embargo, lo que mantiene en vilo a prácticamente todo un país es el silencio del sospechoso apellido Casasola de 33 años. No ha brindado ningún detalle a los encargados de la investigación, no le ha dicho nada a la fiscalía y eso complica los trabajos de búsqueda. Estamos en las mesas en Santiago de Paraíso y también aquí en Juan Viñas de Jiménez vimos que ya un movimiento de oficiales importante por parte del organismo de investigación judicial pasó de este sector de interés al otro. Aquí ya se están acabando los lugares donde buscar van a reforzar el cañal de Juan Viñas, donde apareció ropa ensangrentada, que es una de las pistas que está en este momento en los laboratorios forenses para definir si esa sangre que apareció en esa ropa pertenece a la bebé Cabril. Pero algo muy importante que usted señala son precisamente las penas porque la fiscalía nos confirmó y vamos a ver una pantalla que lo ejemplifica que en este momento Casasola está siendo investigado, es sospechoso de tres violaciones calificadas, de un delito también de sustracción de menor agravado. ¿Qué quiere decir esto? Que él se expondría a una pena de 74 años de cárcel que por nuestro sistema judicial se adecua a 50 años de cárcel que es el máximo de la pena en Costa Rica. Pero también les voy a pedir que muestren esta otra pantalla porque también es importante determinar qué pasa si a esta persona también se le investiga por el delito de homicidio. Porque según nos indicó el director del organismo de investigación judicial, si no aparece la niña con vida, si no aparece la niña tampoco, el cuerpo de la menor, se podría acusar perfectamente a este hombre por otros indicios que existen. En ese caso serían entonces, además de las tres violaciones calificadas y la sustracción agravada, un delito de homicidio calificado. ¿Qué quiere decir esto? Se expone a 109 años de prisión, sin embargo, 109 años que también se reducen a 50 años porque es la pena máxima que se permite en nuestro país. Vamos a escuchar también a los expertos que opinan porque en este momento también no tenemos aún confirmación que la sangre que apareció en la ropa en el Cañal de Juan Viñas sea de la niña, tampoco ha aparecido la niña con vida o sin ella. Vamos entonces a ver qué pasa en nuestro país si no hay cuerpo, si no hay cuerpo se puede acusar por el delito de homicidio. Veamos la respuesta. Ya aquella frase de que sin cuerpo no hay delito en Costa Rica no podríamos decir que esté vigente. Hay varios antecedentes en los cuales a través de prueba importante se puede determinar que esta persona sí cometió el delito y que el hecho de que no haya aparecido el cuerpo, digamos, no es lo más trascendental. Surge otra pregunta entonces, ¿qué otros indicios pueden determinar que una persona cometió un delito de homicidio cuando no está el cuerpo? Por ejemplo, nos indicaba el experto en derecho que si existiera la probabilidad por medio de los laboratorios forenses que la sangre en la ropa que se halló en el Cañal y no aparece la niña después de cierto tiempo, pues ahí hay elementos suficientes para acusar a esta persona del delito de homicidio calificado y tratar de imponerle esa pena ejemplarizante de 109 años de cárcel. Pero vamos también a ver qué dice el experto en relación con esto. ¿Qué otras pruebas pueden ser indicios importantes para acusarlo, además de las tres violaciones y la sustracción de la menor del delito de homicidio calificado? Veamos. Por ejemplo, esta persona le puede haber dicho a otra que fuera su cómplice para la sustracción de la menor o para el asesinato de la misma y esta persona no participa, pero después sirve como testigo y dice que se le solicitó efectivamente y se sabía que la iba a matar. Entonces, esa sería una prueba testimonial que puede servir para la condena, pero pueden haber otro montón de pruebas periciales, pueden haber videos, pueden haber pruebas de tipo forense, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que sí podría ser condenado, aunque el cuerpo no aparezca. Los socorristas de la Cruz Roja se mantienen trabajando en la ladera del río Viriz, aquí en Santiago de Paraíso, aquí en las mesas donde nos encontramos. Es una ladera bastante pronunciada y es donde están buscando porque según el recorrido que tiene el OIJ del sospechoso, este fue el primer lugar al que él vino después de la sustracción de la menor y fue justamente aquí donde un testigo lo vio, un testigo que trabaja para una empresa de transporte, una empresa de plataformas. Este es el lugar entonces de la búsqueda, sin embargo, como también la sangre de la niña en la ropa apareció en Juan Viñas, ese es el otro punto de interés y así se mantendrá la búsqueda. También tenemos entendido por parte de Cruz Roja que los buzos están listos para el momento en el que se ocupen, porque aquí hay muchas lagunas y también hay reservorios de agua que tienen las fincas tanto para riego como también para brindarles agua a los animales. Y ese es también otros puntos de interés, zonas de interés que se rastrearon, que se consiguieron mediante el sobrevuelo de los drones y también el sobrevuelo del helicóptero que se realizó ayer. Estamos entonces a la expectativa, primero que todo, si el sospechoso quisiera hablar, quisiera decirle algo a las autoridades que ayude a esclarecer el paradero de la pequeña y también si en algún momento se va a dar un resultado positivo, por medio más bien de más de 120 personas que están trabajando de sol a sol aquí en la provincia de Cartago. Este es un informe de Fabián Mesa para Noticias Leopre Telefón. Gracias Fabián por toda la información, estaremos pendientes 12 de la tarde, 49 minutos.